El apóstol Juan Carlos es quien nos va a compartir la palabra y luego ellos nos van a presentar el proyecto misionero que próximamente, dentro de un año, estará arrancando precisamente pero hoy ellos están aquí para poder traer la palabra y que los hijos con iglesia quienes hemos recibido apoyo también de parte de ellos espiritual también hoy podamos apoyarlos con nuestros hermanos y cumplan el propósito que Dios ha puesto en su plazo Adelante hermanos, nos seguimos con un fuerte aplauso y agradecemos a Dios y agradecemos a Dios y agradecemos a Dios y a Dios, a Dios, a Dios y a Dios, a Dios y a Dios, a Dios y a Dios, a Dios a Dios yo soy una bienvenida de esta casa y se ha sido un grupo de todas mis familias y me gustaría que golpeara a su vecino a quien tiene bien serquita y le dirá, que no? porque estás en esta tarde vamos, diganle al familia lo que tenéis o tal ahora viendo en cuenta y díganle casi como yo casi como yo vamos, en el norte del Señor ¿Cuánto le pueden dar un gran aplauso al Señor Jesucristo de la Iglesia? Aleluya. 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 ¡Hablan, chiquitos y no les gustó! ¡Hablan, jorge, y nos estamos en la Casa del Señor! Porque hoy siempre es un honor de estar en la Casa del Señor y agradecerlo con la vida de sus pastores y con todo lo que estamos presentes. ¿Cuántos quieren hoy pagar por Dios? ¡Sí! Con ese abierto se volvió a patrocar. ¿Cuánto quieren unir palabra de Dios? Les invito a buscar en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Hoy quiero hablarles, en estos minutos que me permiten y me regalan, hoy quiero hablarles, en el nombre del Señor, sobre dos tipos de mentalidades. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Mire, eso no lo hacen ni la América perdida en los sueños de cero. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo en esta hora? Eso no lo hacen ni Herrera después de quedar fuera de la selección. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo de verdad? Vamos a la Escritura, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen también bien fuerte? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Digo, lleno de hablar el día, su hermano mayor, con aquellos hombres. Se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho su ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirió delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este finitero. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel finitero para pelear con él, porque tú eres muchacho y él, un hombre de guerra desde su juventud. David le ponía a Saúl, tu siervo era pastor de las orejas de su madre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y venía. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quejada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este finitero incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios. Y vete cuando dicen amén a eso. Añadió David a Jehová. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este finitero. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Amén. Y amén. Bate su mano al cielo, cierre sus ojos y abra su corazón, si lo puede hacer. Vamos a orar. Padre, a ti te atribuimos la gloria, la honra y la alabanza. Señor, delante de tu presencia, oramos, pidiendo que cada uno de los hijos puedan ser impartidos por una palabra que venga de tu trono de gracia. Oh Padre de la gloria, Dios de amor y Dios de misericordia, ahora envía la unción, envía de tu espíritu. Toca cada vida, cada corazón. Señor, abra las mentes, vete ahora los corazones. Cada alma sea bendecida, cada espíritu activado, cada cuerpo renovado en las fuerzas de tu Espíritu Santo. Señor, háblanos nuevamente por amor, por misericordia y conforme a tu voluntad, Padre, podamos escuchar lo que necesitamos oír. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministra cada corazón en este lugar. Por favor, Señor, glorifícate en tus hijos, en cada familia, y en cada matrimonio, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, todos darán un aplauso grande a los señores. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. va a lugares donde va a comprar algo a un negocio y se respira el ambiente, se respira el olor de ese lugar. Pero cuando hay un lugar donde se prepara altar para el más grande de todos, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, todo puede ocurrir en ese lugar. Realmente dígame amén Y después de hacer algo extraordinario Y esta tarde Quiero que le ponga la mano en el hombro a su vecino Pero quiero que lo haga Y le diga estas palabras Número uno Más fuerte como cuando le grita el marido en casa Más fuerte diga Número uno No me molestes en esta tarde Número dos Si vas a hablar decís amén Nada más Ay, 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 bendiga Alicuya Cuando le pague un aplauso a Cristo Quiero que le escuche a la mano Las individualidades Una mentalidad apocada Una mentalidad minimizada Una mentalidad que todo lo ve pequeño Que todo lo ve chiquito Que todo lo ve limitado Que todo lo ve difícil Que todo lo ve lejano Es una mentalidad A la cual todavía no se le ha revelado El poder de Dios Cuando alguien me dice Tengo una duda grande En otras palabras me está diciendo Tengo una fe muy pequeña Porque la fe viene por el oír Y en oír Palabra de Dios Y cuando oímos Palabra de Dios Nuestra fe se agiganta Pero ¿Cómo podemos hacer Para que nuestra fe sea más grande? Tenemos que aumentar Aumentar nuestra expectativa Y si aumentamos nuestra expectativa Aumentará nuestra fe Y si nuestra fe aumenta Aumentará nuestra bendición Y si esa bendición aumenta Nuestro nivel será más alto Y si ese nivel es más alto Entramos en dimensiones de gloria Donde todo, todo, todo Puede ocurrir Cuando merecen amén Pero los ambientes son importantes Fíjese La gente se prepara para perder La gente se prepara para ganar poco La gente se conforma Cuando la Escritura nos dice Que debemos ser transformados Por el poder de Dios David Un hombre que estaba En una atmósfera diferente A la que estaba El pueblo de Dios Y el ejército de los filisteos Y entre ellos El coñado David que estaba En obediencia David que estaba En sujeción A su papá Cuidando las ovejas Pero al padre Le pareció bien enviar Alimento para sus hermanos Y dice que David En obediencia Lleva alimento A sus hermanos Pero se encuentra A un pueblo Derrotado mentalmente No había ocurrido Ninguna guerra Solamente había uno Que mofaba Que se burlaba Y que amenazaba Este hombre Llamado Morial Mi hijo me decía Estuve fijándome en internet Más o menos Tenía dos metros Noventa y cinco A dos metros Noventa y ocho Gigante Grandote A veces la gente Que ve el problema Y lo ve gigante Lo ve grandote Pero más grande Que el problema Es nuestro Dios Más grande Que todos los grandes Es el Señor Alguien dígame amén Y cuando llega A aquel lugar A él le parece bien Preguntar ¿Qué es la gana El que venza A este gigante? Consejo número uno Nunca nos metamos En una guerra Donde no hay ganancia Nunca nos metamos En una guerra Donde solo hay Chile De divisiones Maldiciones Donde no hay nada Que hacer bueno Para el reino De los cielos Siempre metamos En algo En lo cual Mucha gente Puede hacer Bendecida Familias restauradas Jóvenes recuperados No nos metamos En guerras Que son trampas De Satanás Y dice que El hermano de David Se enojó con él Y pensó Que era soberbo ¿Sabes? Cuando te encuentras A alguien Que tiene mucha fe Cuando te encuentras A alguien Que le crea Dios Cuando te encuentras A alguien Que está Decidido Determinado A conquistar Lo que viene Hay muchos Que se levantarán En contra De esa persona Y dirán Es un soberbio Es un orgulloso Es un malaglorioso Pero la Biblia dice De ti y de mí Que somos Más que vencedores A algunos Nos están creyendo Que somos Más que vencedores En el nombre de Dios Y si no crees Esa palabra Pero a veces Hemos aprendido A decir amén Aprendemos A aplaudir Y aprendemos A cantar Pero no aprendemos A ejercitar Esa fe Que Dios Nos ha dado Una vez Había un hombre Y había dos niños Jugando a las caninas Entonces uno de ellos Le gana Jugando a las caninas Y ese niño Se pone a llorar Y viene el padre Y le dice ¿Por qué estás llorando? Y él le dice Lo que pasa Es que volví a perder El padre le dice Levántate Y deja de llorar Tienes que aprender A perder Y el niño Lo mira Y le dice el padre Pero papá Es que yo ya sé perder Lo que no sé Es cómo ganar ¿Sabes? A veces nos enseñan A perder Pero no nos enseñan A ganar Y Dios Fabrica Campeones Dios nos fabrica Gente mediocre Dios fabrica lo mejor Y Dios Entre nosotros Hay gente Que va a conquistar Lo que en 10 años No logró Lo va a conquistar En estos últimos 5 meses Alguien dígame a mí Pero la mentalidad Pero la mentalidad Es la que tiene que cambiar Tu mentalidad Tiene que cambiar David sigue preguntando Y llega a oídos del rey Y el rey Que es el líder El líder máximo De esa nación Lo mira a David Y le dice Tú No podrás Ir a pelear Contra ese Finisterio Fíjate Cuántas veces te dirán Tú no puedes Cuántas veces te dirán Tú no sabes Cuántas veces te dirán No lo lograrás Cuántas veces te dirán Es imposible Pero sabes Para aquellos Que fuimos llamados Por misericordia ¿Cuántos fueron llamados Por misericordia? Para aquellos Que Dios nos alcanzó Con su amor Y con su gracia Tú tienes El reparto Más grande De todos Tú tienes A papá Dios de tu lado Y podrá haber Un millón De personas Contrarias Diciendo No lo vas a lograr No lo vas a lograr Pero tú no necesitas Esa fe Tú no necesitas Una fe limitada Tú necesitas Una fe Que sea gigante Todos los días Para poder ver La gloria de Dios David siguió preguntando Y dice Esaúl Empieza a chocar Dos mentalidades Hermanos Te vas a encontrar Con gente Que cree tanto Que es tan negativa Pero usted sabe Que ser negativo También es tener fe Pero una fe No es proceso Hay gente que cree Que no lo vas a lograr Hay gente que está esperando Que te cargas Hay gente que está esperando Que te retrocedas Pero hay un Dios grande Que está diciendo Tú puedes hacer Todas las cosas En Cristo Jesús Porque Él te fortalece Se le va a dar un aplauso Y se le va a dar un aplauso Y se le va a dar un aplauso Un lugar donde Él pueda establecer Nuevos diseños Que no son los de Dios David Empieza a hablar Y chocan dos mentalidades David empieza a recordar Todas las victorias Que Él había tenido Levanta tus manos Por favor Levanta tus manos Dí conmigo muchas veces Gloria a Dios Gloria a Dios Dí conmigo Yo he tenido muchas victorias Vamos a ir a lo fuerte En el ayer Yo tuve muchas victorias Conmigo Y en el presente Tendré nuevas victorias ¿Cuántos dicen amén? Y David empieza a decir Cuando venía un león Cuando venía un oso ¿Sabes qué? En la mente del hombre Existen dos cosas El recuerdo Y la imaginación Y alguien dijo Por ahí un sabio Muy importante Él dijo Que la gente Cuando está a punto De morirse Siempre se arrepiente Más de lo que no hizo Que de lo que hizo ¿Sabes? De todo lo que tú has hecho Puedes hacer Gracias a Dios Que abogados Tenemos para con el Padre Y la sangre de Jesús Nos lava Y nos limpia De todo el pecado Pero no sea Que pase por esta vida A ti te amo hermano No vas a ir a mano No vas a ir a mano Y diga Me están hablando a mí No vas a ir a mano Diga Me están hablando a mí A ti te amo No seas que pase Por esta vida Y no logres hacer Lo que Dios dijo Que tenías que hacer Y quizás tú digas Pero mi espalda Mis globos Están cansados Porque mi carga Es muy pesada Pero yo quiero decirte Quizás Es que tú eres muy fuerte Y por eso Tú puedes llevar Esa carga tan pesada Dios En esta tarde En este día Te está desafiando A que cambies tu mentalidad Fui a una casa Hermanos Creo que debe haber sido Una de las casas Más hermosas Que he visto En toda mi vida Y me dijo Cuando me reciben Me dice Bienvenido a su pobre casa Entonces yo le quedo mirando Y le digo ¿Por qué dice pobre casa? Si usted tiene una casa hermosa Y me dice No, lo que pasa Que es una costumbre Digo Pero sabes Esa costumbre Porque entonces El pueblo va a presentar A su pobre marido A sus pobres hijos Alguien dígame Ahí en esta Levanta tu madre Y di conmigo Yo no tengo nada pobre Vamos Dígalo fuerte Yo todo lo que tengo Está bendecido por Dios Dígalo fuerte Dígalo Mi familia Mi casa Mi hogar La salud Todo está bendecido Cuando pere Ándame Bien fuerte En el nombre de Jesús Alguien dígame Una vez Había un niño Era hijo De unos judíos Y para no darle tanto A ustedes Vamos a hacer Que los cocineros Eran argentinos Para no darle A los mexicanos Alguien dígalo A mí Los cocineros Eran argentinos Y el niño Era judío Entonces andaba Caminando el niño Y cuando se acercó A la cocina Sabe el cocinero Y le acaricia A la cabeza Y le pregunta Y no Miren ¿Qué vas a hacer Cuando sea grande? Y el niño No mira Ni los judíos No mira El consejero argentino Y dice Voy a ser Tu próximo De fin Tenemos que cambiar La mentalidad Levanta tu mano Todos los que son padres Todas las que son madres Levanten la mano Y digan conmigo Mis hijos Tendrán mejores oportunidades Mis hijos Serán empleadores Y no empleados Vamos Dígalo fuerte Mis hijos Serán cristianos Y empresarios Serán cientos de Dios Pero tendrán bendición Para bendecir Alguien Confesar al padre Y le dijo Padre Me tengo que confesar Y el cura Le dijo Bueno Vamos a hablar Y le dice Padre Sabe A mi me gusta Mucho el dinero Mucho Y me gusta ganar Mucho Y ganar Un rato Y el padre Y el padre le dice Hire Ven cuidando Porque el dinero Es del diablo El dinero Te va a perder El dinero Te va a confundir Y le dice Espere padre Que yo terminé Y dice Adelante entonces Dice ¿Sabe lo que quiero hacer Con toda la ganancia Que tengo? Le quiero regalar A mitad a usted Para que usted Conduza el orfanato Que siempre quiso Construir Y sabe lo que le dijo El padre Dijo No te venga Sigo delante Es que el problema No es el dinero El problema Es el corazón De la gente ¿Qué va a pasar Con la iglesia Cuando suma al cielo Y se encuentre Con casas de oro En mar de cristal? Cuando así No hay tristeza No hay dolor No hay abundancia No hay enfermedades Alguien diga Gloria a Dios Que no tenga Que ir a ser mal Pero necesitamos Cambiar Nuestra mentalidad David dijo Si yo pude vencer Un león Y pude vencer Un oso Y pude vencer Un montón de cosas Voy a derrotar A este gigante Y yo no sé Cuál es el gigante Que tú estás enfrentando Pero no me ventas Ni me digas Que tú no puedes Y tampoco Dirás Es algo Que ya tendrías Que haber terminado Porque tú puedes Perdón Hermanos Tú puedes Tú puedes Tú puedes En el nombre de Jesús Tú puedes Pararte Y mirar A ese gigante Pero escuchen Dice que Saúl Le da una Una armadura Para que él pelee Y David se la pone En obediencia Porque era el rey Pero claro Él no sabía Pelear con eso ¿Sabes? ¿Cuál es tu mayor Virtud? Tu mayor Virtud Es que eres Diferente Al que está a tu lado Tú no necesitas Nada de nadie Levanta tu mano Dí conmigo Yo no necesito Nada de nadie Diga fuerte Yo necesito Todo de mi Dios Diga fuerte Si yo tengo a Dios Lo tengo tú Sabía que cuando un niño Está en la pancita De su mamá En el día 42 Cuando la semicita Del hombre Queda ahí Y en el día 42 Aparece la primer neurona Pero cuando nace Nace con 5 Inteligencias Dice que Todo ser humano Tiene 10 Inteligencias Pero nace Con 5 Activadas Y Dios Coloca talentos Doles Y virtudes Que nadie Tiene En toda La tierra Dice que Hay una persona Que nace Parecido a ti Cada 34 Mil personas Nace uno Parecido a ti Pero pongan en la mano El hombre que tiene Es uno Dice el parecido Pero no igual Porque Dios Tiene un propósito Único Con nosotros Mira Si tú te mueres Sin cumplir El propósito De Dios Dios no terminó Su obra Quedó algo En el hábito Que no se pudo cumplir David Vio al gigante Y le dijo Perdónenme Saúl Pero yo no sé Pelear por esto Este tipo De armaduras Yo no sé Y dice Que David Era un especialista Como entendió Levante su mano Diga conmigo David Tenía onda Vamos Vamos Diga que tenía más onda Que muchos hermanos Diga conmigo Amén Y dice que Él agarró su onda Y escogió Cinco piedras Anizadas De la roja ¿Cuánto tiene Ser usado Por Dios Como nunca Jamás Antes En su vida Fui usado Yo quiero saber Cuánto Porque él Se usaba Por Dios Me llamó De tus manos Yo quiero Saldarte esto Tendrás que dejar Que Dios te alice Quizás tenga Que limar Tu carácter Quizás tenga Que modificar Algunas cosas En tu vida Quizás Él tenga Que tomar Las riendas De tu matrimonio De tu familia De tu bar Y de repente Duermes Que el alisado De Dios Venga Pero será necesario Para que tú Puedas llegar Y puedas Alcanzar David Tomó Cinco piedras Y colocó Una piedra En la roja Y cuando Lo vio Al gigante Hermanos Mucha gente Dice Él tiró La piedra Pero él era Un espejo Él contaba Con la ayuda De Dios Él sabía Que cuando La piedra Fuera El Espíritu Santo La iba A dirigir Y diría Que la armadura Del gigante Boreal Tenía solo Un espacio Aquí en la frente Porque la armadura De Boreal Era muy diferente A la del pueblo De Israel Pero la piedra Tomó tanta Velocidad Que se clavó En el centro De la cabeza De Boreal Y cuando La piedra Pegó en el centro De la cabeza De Boreal Yo quiero decirte Algo poderoso Pero que me digas Amén bien fuerte A ver Uno Dos Tres Amén El gigante No casó Para atrás El gigante Casó Para adelante Y saben Por qué Casó Para adelante Porque hasta Los demonios Tienen que doblar Rodillas Ante el Rey De Reyes Y Señor De Señores Ante el gigante Los demonios Tienen que doblar Rodillas Ante el Señor Mola de Dios Y la mano Cae Lo agarra La espada De Boreal Y le corta La cabeza ¿Saben cuántos años Tenía Navidad? Diecisiete años Era un chavito Era un pibe Hermanos Un muchachito Que le corta La cabeza Y cuando le agarra Los pecos Y la sangre Empieza a chorrear Él sale corriendo Y sabe Lo que le pasó Al pueblo De Israel Se activó Y todo un pueblo Se levantó En fin Porque vio Que el muchacho Que nadie Daba nada Por ese muchacho Estaba entregándole Un trofeo La victoria Más grande Al pueblo De Dios Tú quieres que tu familia Se levante Tú quieres que tu familia Sea muy bendecida Levante la mano Diga conmigo Amén Mira No esperes Que tu esposa Se levante No esperes Que tu esposo Se active No esperes Que tus padres Se activen Actívate Tú primero Amén Dígame Amén Porque todos dicen Cuando mi mujer Cambie Cuando mi marido Cambie Cuando mis hermanos Cambie Cuando mis hijos Cambie Póngale la mano Y el hombre De al lado Vamos, vamos Dígale Cambia tú Dígalo fuerte Nuevamente Cambia tú Primero Cuando dicen Amén Amén Y cuando se levantó David Todo el pueblo Corrió Y derrotó A los filiteros Hoy yo quiero Que visualices El gigante ¿Cuál es el gigante Que lo tienes Que de nuevo ¿Cuál es el gigante Que se te ha parado? ¿Sabías que este gigante Morial Significa El que toma Mi territorio? ¿Sabes dónde está Mi territorio? En tu mente ¿Sabes dónde está La victoria Y las derrotas? En tu mente ¿Sabes dónde está El triunfo De una persona? En tu mente Pero si no tienes En tu mente De Cristo Tú eres ganador Desde el principio Hasta el final Y no vas a ver derrota Porque contigo Está el más grande Está el Señor El Rey de Reyes ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios Cuando nosotros Nos vinimos De Argentina Para México Hermanos queridos Cumplimos ahora El 20 de julio Dos años Dos años De habernos ya Pudido en nuestro país Y amamos tanto Este país Que nos ha abrazado Hermanos Bendecimos México De una manera Extraordinaria No me acuerdo Cuando nos vinimos Yo no tenía Para comprar Los pasajes De ida y de vuelta Se llaman redondos Yo no los podía comprar Y me miré en fe Y le decía A mi esposa Que había comprado Los boletos Me acuerdo Que los boletos Me salían para Salir del país Tener el regreso 15 mil dólares Y yo solo pude pagar 7 mil 500 dólares Pero a mi esposa Yo no le dije nada Nos despedimos De nuestra iglesia Que pastoreábamos Nos despedimos De mis suegros De mi suegra De toda la familia Y cuando fuimos De nuestra ciudad A la provincia De Buenos Aires Hace 100 kilómetros Cuando llegamos Al aeropuerto Le digo a mi esposa Tengo que decirte algo Que no te dije Todos estos días Me dice Que yo tengo Solo el pasaje Para salir del país Pero no tengo El pasaje Para regresar Y sé Lo que nos van a pedir El pasaje Y me dice ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dos cosas Podemos hacer O reventamos O creemos Que Dios Lo puede hacer ¿Cuántos decimos Para volver? Usted del país No sale Usted no puede salir Del país Y le digo Mire Yo voy a otra nación Porque nosotros Somos pastores Y vamos a ir A criticar En esa nación Yo no pude Comprar El pasaje Para volver Pero que vamos Para México Vamos Y le digo a mi esposa Ahora Es el momento De creer En lo sobrenatural Que aunque digan Que no Nosotros vamos A cruzar Alguien dígame Aleluya En esta hora Hicimos el pasillo Hicimos las vidas No sé ya Iba pasando La gente Y viene el hombre Y me toca el ojo Y otra vez Me dice Consiguió los pasajes Acabo de hablar Con mi padre Y él me dice Y su padre Tiene dinero Para pagar esto Mi padre Es el dueño Del mundo Alguien dígame A ver Mi padre Tiene todo En abundancia Lo que pasa Que estoy esperando Que me responda Alguien dígame A ver Él nunca supo Que le hablaba De Dios Él pensó Que yo le hablaba De un papá Físico La gente Iba pasando Íbamos con mi esposa Mi esposa Estaba nerviosa Y si Todos Porque no teníamos Esperanza Solamente creer Y el hombre Viene otra vez Estaba conmigo Allá Y el hombre Me dice Los consiguió Digo Déjenme un ratito Tranquilo Estoy en eso Íbamos viendo Que pasaba Toda la gente De nuestro avión Y cuando vimos Que el último Dobró Le digo A mi esposa Ahora Vamos a ir Una vez Que estemos Adentro del avión ¿Quién nos va a sacar A la vez 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 Y estuvimos caminando Y cuando llegamos A ese lugar Donde decía México Había un hombre Que era El que me había Dicho Que no iba A poder entrar Y cuando el bebé Los ama Quien se da vuelta Y se mete Para adentro Y aparece Otro hombre Hermanos Hasta el día De hoy Yo creo Que era un ángel Del Señor El hombre Que era mirando Y me dice Señor ¿Hacia dónde va? Y yo con vos Me diante Y me dije Y el hermano Le dijo A México Porque no me quería Decir fuerte Por si le escuchaba Loco A México Y mira Si le quedan Tres minutos O pierde el avión Y le entró El hermano Iba delante Yo, mi esposa Tras, mis hijos Y quien estaba En la puerta Del avión El que me había Dicho que no Los vuelven A llamar Y se da vuelta Paso por la espalda De él Al que te caminó Y adiós Nos metimos En el avión Y nadie hablaba En eso El avión Empieza Las durmías Yo se hablaba De arrancar Rápido Tiene el aire Tiene todo Frio Ya está Morrida Y cuando el avión Estaba por arrancar El hombre Era el principal Del avión Y empieza A saludar A la gente Buenos días Buenos días Y cuando llega A un estado La yo me dice Bueno No Y yo ¿Qué está haciendo? Le digo Sombre Voy A México Miren En Panamá Usted se baja Hacemos escala En Panamá Y en Panamá Usted baja Bueno no hay ningún problema El hombre se va Y a mí me agarra Un derrame En el ojo El ojo Se me puso Porque quiero decirte algo Para que usted Sea aprobada Primero tendrá que ser Probada por Dios Llegamos a Panamá Toda mi familia se iba Menos yo El hombre ensañado Así que agarré El mano como David Agarré mi onda Al detener El hombre de Dios Y lo agarro al hombre Lo llamo Y le digo Le quiero decir algo Si usted no me deja Ir a México Mire Yo voy colgado De nada O que sea O me meto Abajo del motor Pero si usted No me deja Ir a México Usted se va a meter Un serio problema Porque le voy A decir algo Yo soy un siervo De Dios Yo no voy A turistiar Yo no voy A comer elote A México Ni comer chile Porque me pica Mucho Al que tenga Mi amén Yo voy A predicar La palabra Y su padre Va a tener Problema Con mi padre Y quien es su padre Que tanto habla De su padre Es Dios Hombre Hay que ir A mí por toda El hombre El hombre El hombre le dice Vamos a ver Si hay un lugar Al tiempo El hombre le dice Hay un solo lugar Pero ese lugar Si el avión Sigue a tener Problemas Está en el medio Es el primero Que hace ¿O se puede ser El primero Un lugar Y la familia De su padre De su padre ¿Sabes? Para terminar Llegamos a México Y cuando llegamos A México Pasan la esposa Pasan mis hijos Y me detienen Los hijos Tienen un grande Con esta nación Y me detienen Y cuando me detienen ¿Cuál es su nombre? Bancarlo Sánchez Bancarlo Sánchez Dale Policina Apareció Y su padre Y me llevaron A un lugar Peñón ¿Cómo se llama usted? Bancarlo Sánchez Se volvió ¿Cómo está usted bien? ¿Cuál es su nombre? Bancarlo Sánchez Peñón Dígame la verdad Deme su nombre ¿Cómo lo llaman? Bancarlo Sánchez Y así me lo viene Como dos horas Había un Juan Carlos Sánchez Que vendía ropa Había un Juan Carlos Sánchez Que nació el mismo día que yo Pero un El mismo mes Pero un año antes Y ese venía antes Y hay un Juan Carlos Sánchez Que está parado Delante de ustedes Que hoy le está predicando La palabra de Dios Y que no me debo más Que ahora me entregué A la iglesia 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 Que se va a dar El señor Que no hay que dar A la iglesia A la iglesia A la iglesia A la iglesia Viajé a Francia Hermanos Y conocí un matrimonio Que por ocho años De casados No podía tener El hijo Era estéril Y ella no podía Retener Ni ruido Embarazo Y soltamos Una palabra profética Que es Muchísima A quedar embarazada Hiciendo un acto Profético Donde el Mesías Y el bebé Y en el acto Profético Me acuerdo que les digo Vayan y compren Ropa de bebé Y no escuchen Las malas voces Las voces negativas Las voces De la incredulidad Compren la ropa Del bebé Eso fue en el 2014 En el 2015 Ya estamos conmigo Sacrificando Que lugar Pero hace Una semana Me mandó un video Es de matrimonio Y pone Queremos agradecer A Dios Porque esa palabra Profética Que soltó El cierto Digo Juan Carlos Sánchez Decía que íbamos A tener un hijo Y muchos hermanos Pensaron que era mentira Lo que él hablaba Y se burlaron De nosotros Que lo acabamos De llegar Del hospital Y pudimos sentir Los latidos Del corazón De nuestro hijo Dice el hermano Juan Carlos Donde estés Y me lo mandaba Por Facebook Dice el hermano Juan Carlos La palabra se cumplió Y el bebé Se acaba la sangre ¿Saben? Hoy yo quiero soltar Palabra profética Hoy yo quiero declarar Que en estos últimos Cinco meses del año Tú vas a conquistar Cosas que en cinco años Más no habrá Cinco años Que no conquistaste Esas cosas Que esperabas Durar Si hoy te paras En fe Y no escuchas A los señales Ni a los saúles Escuchas Solo la voz de Dios Y miras Al gigante Porque quiero decirte algo El gigante Venía por un escudero Pero tú no tienes Un escudero Tú tienes un escudo Y la verdad Que es Jehová Dios De los ejércitos Viene a estar contigo Hoy yo quiero orar Por las personas Que necesitan Derribar Un gigante Un gigante De la pobreza De la miseria De la falta De perdón Del dolor De la ira De la contienda Yo no soy Vigilante Pero tú Lo tienes Que derribar Porque Dios Te va a dar La victoria En este día Cuando no crees Amén Amén A mí me gustaría Que te pongas Sobre tu pieza En el nombre del Señor